Bienvenidos al cozo de Chavo de Cargo Fixla. De esta manera y con este maravilloso opening, les queremos dar la bienvenida por parte de nuestro productor artístico, el señor José Huayna. Realmente pues, un maravilloso opening para el cual les voy a pedir un fuerte aplauso e iniciar con broche de oro esta maravillosa noche, con la participación especial del señor Robert Pérez. Por supuesto, gracias a la contribución de los chicos de Impacto Dance, cada día más talentosos, felicitaciones y el saludo respectivo para ellos. Reciban el saludo de parte de nuestros productores ejecutivos, Nancy Pérez y el señor José Rodríguez Pedroso. Igualmente pues, reciban el saludo de este servidor, Domingo Solano, locutor y productor de Playera 101.9 FM Center, la fiesta del Caribe. A partir de este momento queremos darle el más cálido de los saludos, un abrazo fraternal y pedirles una fuerte bullida a la cuenta de tres para ver cómo están en sus ánimos. Uno, dos, tres, una, una, una. De esta manera iniciamos acá en el coso de Chavo de Carlos Pizzi. Por supuesto, vamos a conocer el maravilloso talento que tiene una tarea muy difícil la noche de hoy. Señores, estamos en la final Hoy vamos a conocer Quien es el ganador de nuestra premiación en efectivo Los tres primeros lugares Están hoy acá Dentro de estos talentos maravillosos Que estaremos presenciando acá en esta puesta en escena Y por supuesto que ustedes también van a ser parte De este gran evento A través de su aplauso, a través de su carisma A través de su amor, a través de sus vociferaciones